Hola a todos mis amigos de Univision, yo soy Marc Tachero, los invito a ver el estreno mundial de Que te perdone Dios el 19 de enero a las 10 pm, 9 centro por Univision. Y recuerden también, se pueden unir a la conversación con el hashtag Que te perdone Dios. Ahí nos vemos.